Bueno señores vamos a ver, mire aquí tengo una chapa 3005 en estos días un suscriptor me preguntó que como se hacía que no podía sacar este cilindro Esta chapa no se desarma, este solo pomo por un lado como las otras porque esto es un cilindro enterizo, un cilindro completo como ya muchos lo conocen Pero hay personas que no se admiran sacarlo, mire, él se tranca Porque las guardas de él son sobresalidas y entran en esos canalcitos que se ven allá adentro Quedan las guardas atrapadas ahí, pero cuando ellas cogen el corte de la llave es donde ellas giran Entonces vamos a usar esta ganzúa larga que es para switche a cilindro de carro, mire, la vamos hundiendo Mire, esta es la ganzúa larga que dé más o menos la distancia para poderlo sacar completo No, vamos a dar una cortica porque entonces no le va funcionando Sin mover el cilindro para los lados, así tal cual recto Mire, vamos dándole ganzuado, ganzuado y mire, ahora jalamos Ganzuamos rastrillado, mire, rastrillamos Hay alguna guarda que todavía está trancando Sin mover el cilindro para los lados, mire, y él sale Si ve como las guardas quedan sobresalidas, mire Quedan un poquito levantadas Entonces mire, aquí tenemos Miren, si ven, están un poco sobresalidas Aquí está el pomo y aquí está la ganzuada Aquí tenemos la llave, otra cosa les voy a explicar de una vez, una vez más Mire, la llave no entra completa Porque en la punta hay que comerle, hay que bajarle a una guarda que no es corte Simplemente hay que abrir espacio, mire Entonces esta guarda, mire, al yo sacar la llave, ella sale por acá Si ven, y la meto y ella se empuja hacia arriba Entonces hacia la parte de acá no le vamos a comer a la llave Vamos a comerle hacia la parte de abajo Donde se ve que sale la punta de la guarda Si, sin usted meter la llave, usted ve que la guarda sobresale Ahí vamos a comerle De ese lado porque necesitamos que ella suba y entre completa Entonces vamos a quitarle aquí un poquito Miren, aquí ya la llave entró completita, miren Si ven, y ya la guarda en la punta no se ve salida Ahora vamos a poner la otra llave y les voy a mostrar Miren, se ve sobresalida la llave Y si la saco, la llave, la guarda se asoma en la punta Vamos a, bueno ya está lista aquí la llave, las dos Miren, si ven, a lo que saco, miren la última guarda, miren esta Mira lo que yo saco la llave, miren si ven como se sale Entonces a lo que meto la llave, es por ese lado Donde se asoma la guarda cuando sacamos la llave Que hay que cortarle a la llave Es por ese lado, no por el lado contrario Porque entonces vamos a dañar el molde ¿Listo? Es por el lado por donde se asoma la guarda Entonces aquí está, miren ya está la llave hecha Ya le hice los cortes, ya ustedes saben como es Este cilindro no es como otro que usted lo mete con la llave Porque es que no entra ni por acá ni por el frente Este hay que introducirlo solo Y hay que tener en cuenta muchachos que el de entra aquí No lo puede girar ni para acá Ni para el otro lado Porque se trancan esas guardas en esta parte Mira ya en esos botoncitos que se ven Se trancan las guardas y a veces es un poquito complicado destrabarla Entonces ella entra así completa Lo otro que hay que tener en cuenta es que ella debe entrar Ella no puede entrar así, miren En sentido contrario a la uña Las dos uñas tienen que ir en la misma dirección Tienen que encontrarse las dos uñas Entonces aquí comenzamos a hundir una por una Mire aquí comenzamos Aquí si desde afuera hundimos una por una Y ella va, el cilindro va entrando Cuando queda acá Nosotros creemos que es esta guarda la que lo tranca Y a veces nos matamos la cabeza No, esa no es Miren, tienen que meterle la ganzúa Empujar el cilindro hacia adentro Mire, cualquiera puede pensar que esa Entonces miren, metemos la ganzúa Presionamos el cilindro hacia adentro Y hacemos el rastrilleo, miren Porque ellas tienen que entrar a acomodarse en el canal Que tiene adentro el cilindro donde las guardas caen Como tal cuando no tiene la llave Si, entonces miren Aquí comenzamos a darle Y miren, dentro Si ven Sencillo como eso Entonces miren, ahí ya entro Ya, de ahí lo que falta Ya ustedes saben Que es armar la chapa Meterla ya en la cuestión Probar la llave No, tengan cuidado Al meter la llave Que se les devuelve Entonces ahí tienen que tenerlo Por la parte de atrás Mire, ahí le está girando Y ya está listo Bueno muchachos Seguimos aprendiendo Chao, chao Bendiciones Y ya está listo Ya está listo